Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy nos encontramos en Trotamundos Terraza, aquí en la ciudad de Quilpue, quinta región en Chile por supuesto, y vamos a mostrarles el rig de Nico Bori, conocidísimo youtuber nacional, músico y cantante, con sus shows de covers de rock traducido, en donde yo voy a participar de un par de temitas, hoy vamos a tocar Sone de Rammstein y también Dig Up Her Bones de Misfits. Tenemos acá la guitarra del Tivo, por la que voy a tocar la canción 10 y 11, una PRS Custom 24 del año 94 con Cápsulas Dragon, Tentop y Tolt Show, la batería de Don Coque y ahora les voy a mostrar con qué tocar los cabros. Tenemos acá la pedalera de Jan Kameiden, que es el bajista y segundas voces y también ingerir en el sonido de la banda. Acá están las canciones que van a tocar. Tenemos acá la pedalera, la RB 360 XP y los monitores. Seguimos por acá, tenemos el bajo de Jan Kameiden, que está tocando con un Vintage P175 de cinco cuerdas. Después tenemos acá la guitarra de Don Caño, que pronto estará en el canal con cápsulas fabricadas en Chile, ahí les voy a poner en la descripción la marca de las cápsulas. Después tenemos acá la otra guitarra de Caño, que es una Tajima, una TW500 para tocar algunos temas limpios y también algunos temas de Kiss. Acá está la pedalera de Caño, Caño guitarrista, tremendo para que lo vayan a seguir, la RB 360 XP. Y tenemos acá la GE250 de Moore y finalmente la de Nikko, la NUX MG30. Y con esto, cabros, se escucha todo aquí en Trota Mundos de Raza. Gracias, colegas, y nos vemos en un próximo video por Review.